DJ Nichito produce Estudio Que el récord Alumix DJ Rolexito Estorio El original Venga El duro El duro El duro El duro El duro DJ Rolexito El verdadero de la vieja escuela Alumix DJ Nichito produce Ahí les va mis chamacos Bella que mi manianteo 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 Ahora vamos a ver Soy de DJs mexicanos Estorio No Zorio First Sempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!